Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo encontrar la clave de retransmisión de Twitch fácilmente, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Para cualquiera que esté iniciando dentro de la plataforma de Twitch, es probable que aún no conozcan los métodos para poder realizar las transmisiones en vivo, esta plataforma ha sido catalogada como una de las mejores en todo el mundo y es realmente muy usada por personas ya famosas en internet, sobre todo aquellos que vienen de YouTube y dan un salto a Twitch para generar otra comunidad fiel a su contenido, además hay que destacar que realizar transmisiones en ella puede generar ganancias, gracias a la moneda virtual que posee la plataforma conocida como Beats. Si quieres iniciar dentro de los streamings, vas a requerir no solamente de una cuenta en Twitch, sino también de una clave de retransmisión para poder iniciar un en vivo desde tu ordenador o incluso desde otro dispositivo como lo son las consolas de videojuegos, las cuales ya poseen un área especial para Twitch. En este caso te enseñaré dónde puedes ubicar la clave de retransmisión y además dónde puedes usarla para iniciar con tu contenido virtual y en vivo. Primero comienza por ingresar a Twitch desde tu ordenador e inicia sesión con tu cuenta. Ahora en el menú superior derecho vas a entrar en la sección panel del control del creador. En esta área se trabaja todo sobre la transmisión, especialmente cómo organizar y configurarla. Lo siguiente será abrir la lista de configuración y seleccionar en transmisión. Allí podrás encontrar la clave de transmisión. Esta se encuentra bloqueada, aunque puedes mostrarla si deseas. Es primordial que no se le envíes o muestres a alguien, pues dicho código es tuyo y de nadie más. Pero ahora, ¿qué sucede con esta clave? Bueno, esta es ideal para iniciar las transmisiones, por lo que dependes de un programa externo para realizar dicho procedimiento. El más recomendable y usado por otros usuarios es OBS, por lo que descárgalo y cuando ya lo tengas desde el área de ajustes y emisión, encontrarás el espacio del servicio para iniciar el enlace con Twitch. Allí podrás pegar la clave que copiarás desde tu cuenta en Twitch y listo. Puedes iniciar la transmisión y empezar a jugar para acumular seguidores en esta grandiosa plataforma de streaming. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. No está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.